Vale, pega la boca en el micro para que se escuche. Vale, tenemos ahora aquí a uno de los finalistas, que era bastante esperado. Vir, muy buenas. Bueno, de momento ha sido una loser final bastante intensa. La winner final que casi conseguía remontarle a Vidal. Pega un poco al micro. El emu de Rob no es que sea una de mis especialidades. Por lo menos lo que es Virajer, por ejemplo. Es bastante fácil de entender que el muñeco sufre contra cosas que tengan más distancia que en él. Y el momento en el que el tío empieza a lanzar sus aéreas a escudo, sabiendo que no hacen tanto daño, pues empiezas a ver que no pasa nada, te va a tirar un montón de cosas. Pero yo creo que el emu de Rob es más modesto, porque te tira más cosas y cosas mejores. Al final es un matchup que, como has visto, se atraganta mucho a muchos jugadores aquí de Sevilla. Tú ibas a ver a un matchup que te tenía más o menos... No, por Dios. Para nada, ¿no? No, la única persona que juega es el chaval este y... Sí, al fin y al cabo. Y a Alvardo en Málaga y poco más. A menos que consiga el contacto de Robo Luigi, imagínate, no va a tener suerte. Claro, es la cosa, ¿no? Al fin y al cabo... Es que es complicado. Es algo que ha dado bastantes problemas. Sí. Bueno, ese cambio de Wario Alucina en las últimas rondas, ¿puedes decir algo del motivo? ¿Te veías más cómodo? Ah, supongo que, no sé, la tengo de secundaria, pero por ejemplo, gente como Kinuka, el jugador top de Cádiz, me estuvo comentando que debería, o sea, que debería dejar de confiar en secundarios y va solo Wario, pero desde cuando, ¿sabes? Tienes esos momentos que dices... Sí. No sé, voy a tirar. Como conviene cambiar, ¿no? Para refrescar un poquito el mindset. Sí, por ejemplo, en plan Wario Aldeano es muy molesto. Te va a quitar la moto, no vas a poder hacerle tantas cosas y como es pequeño, lo... No sé, diría que es un matcha complicado comparado con Lucina, por eso. Pero con lo de Lucina respecto a en el final, no sé, también es que no lo había sacado en dos semanas y he de admitir que más o menos tenía entendido de que el MU contra Pouser es basura, es horrible. El muñeco es grande, gordo y encima Lucina tiene una espada kilométrica, así que le va a echar fuera del escenario con mucha facilidad. Claro, al final era un matcha bastante favorable. Pues bueno, nada más que comentar, ¿vale? Ya podemos acabar al final de la entrevista. Muchas gracias. Igualmente. Gracias tú por pagarme la entrada. Gran detalle, gran detalle. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Mir. Igualmente.